El expresidente Álvaro Uribe exhibió hoy un recorte de prensa de hace 12 años para sustentar su discurso contra las FARC y los acuerdos. Luego de participar en el plebiscito, el senador Álvaro Uribe atendió a la prensa en la plaza de Bolívar en Bogotá para manifestar su desacuerdo con la firma de la paz entre el gobierno y las FARC. ¿A dónde están? ¡Aquí, Carlos Holmes y Pacho Santos! En medio de la entrevista, el expresidente sacó de su bolsillo una fotocopia de la publicación de una noticia del 1 de julio de 2003 en la cual supuestamente se señala a las FARC como autora del secuestro de un ganadero venezolano en Táchira. Pregunto a la comunidad internacional si un país democrático habría dado elegibilidad e impunidad al delincuente que como en el caso de FARC, a este secuestrado que aparece en esta foto le pusieron un collar bomba en el cuello. En la publicación que también fue difundida por Uribe en sus redes sociales, aparece el señor Jesús Orlando Guerrero con un collar bomba. El artefacto explosivo parece diseñado con tubos PVC y tenía marcadas las letras AZ y las siglas de las FARC-EP y el número 666. La televisión venezolana reportó hace 13 años el hecho, pero no responsabilizó a la guerrilla colombiana de ese crimen. Se limitó a informar que desactivaron la bomba. El artefacto fue desactivado y el productor agropecuario no sufrió heridas. Las autoridades venezolanas recrearon en televisión cómo fue el operativo, en medio de risas y escenas emotivas. El señor le estaba dando tres días para que reuniera la cantidad de dinero que le estaban solicitando. Un caso similar había ocurrido en Colombia. Un collar bomba mató a la señora Elvia Cortés. Al inicio se acusó a las FARC, pero después el fiscal general Alfonso Gómez Méndez aseguró que la guerrilla no era la responsable. En junio del año 2000, la investigación concluyó que el atentado contra Elvia Cortés fue producto de una asociación entre esmeralderos y delincuencia común.